hola cómo estás es un poquito incómodo esto poco puede ser hace mucho que nos vemos hace mucho que no platicamos perdón pero por desaparecer pero a veces a veces no es tan fácil para mí la verdad lo siento pero estoy muy feliz de estar aquí otra vez viéndote y platicándote y tenemos cosas pendientes estoy muy contento la verdad ok 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 que wow ha pasado tiempo la verdad es que ha pasado tiempo a lo mejor tiene muchas preguntas todo va bien quiero saber cómo estás tú por favor escriba los comentarios cómo está la situación en tu ciudad en tu país sobre esto de la cuarentena yo me lo he pasado aquí literalmente aquí en en este cuarto ok no manchen ok vamos a ser honestos pero es que tengo como que estoy muy muy no sé cómo decirlo estoy pero tengo como que mil palabras que quiero decir y que te quiero decir y estoy muy emocionado entonces así me pongo cuando estoy muy emocionado no digo nada con sentido no hablo con sentido ya no sé ni qué estoy diciendo pero que la verdad voy a ser sincero estaba en el baño haciendo el 2 retapasías hace el 2 si lo hago la verdad pensando en el vídeo que quería grabar que es el vídeo después de este realmente estudio no lo iba a grabar es de esto como que surgió y entonces quizás que quiero hacer este vídeo porque tengo esto tengo esto que está aquí esta cámara esta cámara la tengo aquí y te la quiero regalar a ver pero ok una pausa con esto quiero que me escribas en los comentarios quiero hacer un vídeo de preguntas pero estoy hablando muy mal como no lo tuviste mucho tiempo quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas a lo mejor tienes muchas dudas que me quieras hacer y quisiera platicar contigo pues de preguntas de qué onda con mi vida personal qué onda con mi próxima casita qué onda con cualquier duda que tengas con la batería qué onda con mi trabajo qué onda con cualquier cosa que yo pueda responder que tú tengas alguna inquietud me encantará que los quieras en los comentarios este pues para hacer un vídeo respecto a eso y nos pongamos al corriente ok habiendo dicho eso también quiero hablar de esto esta cámara yo la compré justo después de que me robaron mi antigua cámara hace ya casi como un año no pero la verdad es que casi no lo uso porque uso esta que tengo aquí en la que tú estás en este momento hola ahí ahí estás tú entonces dije ok estamos en cuarentena no podemos salir de casa y esta cámara que tengo aquí la verdad es que no la uso y alguien de ustedes a los cuales yo les debo todo en esta vida le podrá estar dando un uso entonces dije porque no la regalo porque no mejor alguien que explote su creatividad la puede usar o ustedes saben que yo soy fanático y tengo una obsesión sobre documentar mi vida qué onda con estudio ok 2.8 muy bien de una fascinación sobre documentar momentos de mi vida me fascina tomar fotos vídeos y luego guardarlos entonces dije alguien podría estar grabando eso con sus hijos con sobrinos con sus amigos él solo ella sola este a lo mejor quiere ser youtuber a lo mejor quiere ser tiktoker y esto le puede servir entonces voy a regalar esta camarita y te la voy a enviar a tu casa en mi instagram entonces subí esta foto para que vayas y ahí es voy a poner la dinámica yo creo que simplemente con que me sigas y me escribas por qué crees esta cámara si algún amigo tuyo si tu novio si tu novia si algún familiar tuyo crees que puedo usar esta cámara avísale para que concurse y pues nada que te digo conchito más están muy bien yo estoy muy bien he estado haciendo cosas locas hay mi batería por esta pintada y creas este vídeo para saludarte y decirte que todo está cool que aquí estoy yo en mi rincón y aquí paso mis días así es aquí aquí estoy aquí estoy resguardado en esta cuarentena y pues nada este vídeo solamente para pasar para saludarte wow estoy muy hypeado en este momento no puedo creer pero estoy muy 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 contento entonces ahora sí después de esto me voy a poner a grabar el vídeo el vídeo bien y nada quería decirte hola ¿cómo estás? espero que estés muy bien así que bueno córrele ya a mi instagram que es arroba betopasillas y participa por la cámara adiós adiós si no así no te quiero mucho muchas gracias por este vídeo muchas por estar aquí y es todo estén atentos a los próximos vídeos ok ah también que digo quieres ver tengo ganas de cocinar algo tengo ganas de hacer un vídeo cocinando ¿quieres ver eso? ¿te gustaría? dímelo por favor en los comentarios muchas gracias hey me encantó verte la verdad después de mucho tiempo y bueno adiós bye bye